¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos en un nuevo gameplay, por fin con cámara En You Home, tu canal de entretención y de entrega Bueno chicos, ahora estamos ya por jugar The Tale of Neon Cat Que no creo que pueda hacerlo definitivamente ahora Porque hay un pequeño problema Porque cuando uno usa Chrome No se puede, no hay mucha variedad Pero puede, miren chicos Ya está Y entonces, let's go En Story Mode, o sea, en modo historia Continuo, New Game, New Game Bueno, la canción es un poco fuerte Pero bueno, aquí estamos Sí, aquí estamos con la Vianidita Bien, entonces Tenemos que ir matando a todos estos Asteroides De alguna forma, tipo Wow This is so awesome Me fui awesome y me gusta hablar inglés Pero ese chico empieza a hablar inglés Por si acaso Me quedé sin batería Ah, apúrate, apúrate, apúrate Ah, maldita sea Casi Bien, bien Excelente Vamos a ir más, más ahí Y él Mientras cargará rápidamente la vida Y pa Porque tenemos que ir cargando con este Con el gatito Los que quieren jugarlo Los de abajo del link Los ponen Por si acaso Son los que quieren Wow Muchos asteroides Tenemos que decir Todos estos asteroides Bien Bien Logramos Bien, ahora vamos a otra Sí A otra parte O colocamos chop Chop Sí mejor Y pensamos De qué forma se puede obtener Más cosas Con esto A ver El piby ¿Se puede? No, no se puede Lo que me encanta es pointes Nada más Bueno Continúo Bien Vamos ¡Hat! ¡Oh, damn it! Bueno ¡Hat! Poco cantar y jugar ¡Qué emocionante! Cantar, jugar y grabar Tres cosas Ahora sí puse oscuro Puse oscuro Ah Ah No, no, no quiero perder, no quiero perder Por favor, no Ok, ok, ok Bien Excelente Bien Bien Bien, tenemos que llegar Vamos, 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 falta poquito Llegamos, llegamos Bien Llegamos Bien Bien, chicos, chicas Sigamos al siguiente mundo Ahora tenemos que seguir jugando en show Pero yo creo que dejamos aquí nomás Porque yo creo que los otros niveles quiero que ustedes lo jueguen Abajo en el link se aparecerá Por si acaso, chicos Bueno Muchas gracias por ver este gameplay Espero que puedan seguir viendo mis gameplays Y suscribirse Y dar like Bueno Muchas gracias, chicos y chicas Nos vemos Chau, chau